Embajador, muchísimas gracias por recibirnos. Lo primero que quiero preguntar es cómo está actualmente la relación entre Israel y Argentina. Bueno, usted sabe que la relación bilateral Argentina-Israel es un vínculo bilateral que existe hace 71 años desde la existencia del Estado de Israel, porque la Argentina fue el primer país latinoamericano en instalar una embajada permanente en Israel desde la llegada del embajador Pablo Mangel en 1949. Y es una relación que a lo largo del tiempo fue muy positiva, especialmente por la importancia de la colectividad judía argentina y el hecho de que aquí en Israel se fue constituyendo una colectividad argentina muy importante. Y en este momento está atravesando un momento muy positivo, yo diría que en prácticamente todos los planos. Esa relación a lo largo del tiempo tuvo mejoras y peores momentos, pero en este último periodo yo le diría que hemos avanzado mucho. Es una relación que se había visto alterada como consecuencia de algunas decisiones adoptadas en la Argentina, especialmente después del año 2013 en ocasión de la firma del pacto con Irán. Pero después esa decisión fue anulada por la justicia argentina y finalmente nunca fue adoptada, porque el parlamento iraní tampoco lo adoptó. Y el nuevo gobierno desactivó esa política y esa situación mejoró mucho la relación bilateral. ¿Cómo cree que será la relación ante la posibilidad de un cambio de gobierno? Recordemos que este domingo Argentina se enfrenta a unas elecciones presidenciales. ¿Qué pasaría con la relación entre Argentina e Israel si el gobierno cambia? Bueno, obviamente es una pregunta conjetural porque estamos hablando del futuro. Las elecciones próximas seguramente habrá un nuevo gobierno y si no será en la segunda vuelta o se confirmará el gobierno actual. Yo no le puedo decir quién va a ganar las elecciones porque no soy encuestador y además usted me está haciendo una pregunta en mi calidad de representante argentino y no puedo hacer opiniones políticas por más que las tenga en un sentido o en otro. Pero yo confío en que gane quien gane, continúe el presidente Macri o sea electo Alberto Fernández, la relación bilateral continúe siendo la marcha positiva que ha tenido en los últimos años. Tiendo a creer que lo va a ser porque en el tiempo que yo llevo de embajador aquí hemos tenido visitas de dirigentes políticos muy importantes de todos los partidos, pero del oficialismo y de la oposición. Y con este gobierno la relación ha sido muy positiva desde la llegada del presidente Macri. Pero le debo decir que muchísimos dirigentes del justicialismo, del peronismo, han venido aquí, han venido gobernadores y todos han tenido, y senadores, y todos han tenido una actitud muy positiva hacia Israel. Y han despejado la duda con respecto a volver a aquel momento que el mismo candidato Alberto Fernández dijo que había sido un error ese acuerdo de entendimiento. E incluso la expresidente Cristina Kirchner en su libro, presentado en varias oportunidades en varias provincias, ahí ella menciona que el acuerdo con Irán fue un error. Y bueno, entonces es de darle suponer que así lo entiende. De modo tal que yo creo que esa es una etapa superada y que vamos a poder continuar trabajando positivamente. ¿Cuál es el principal lazo que une hoy a Israel y a Argentina? Bueno, el lazo que más unión supone entre los dos países es el que resulta de la existencia de la colectividad judía en Argentina. La colectividad judía en Argentina es la más grande de Iberoamérica, es la más numerosa de Sudamérica, de Latinoamérica como concepto cultural, e incluso yo diría de Iberoamérica, porque la colectividad judía en España no es tan numerosa como en Argentina. Si bien España comercialmente es un país con más relación con Israel, pero en materia de vínculo cultural y de cercanía, la Argentina e Israel están muy cerca precisamente por eso. Usted vio que acá la colectividad, los latinos que hay acá en su mayoría son argentinos, nueve de cada diez latinos que circulan por Tel Aviv o por cualquier ciudad israelí son argentinos. De modo tal que esa es la cercanía mayor y la que resultan tantas interacciones a nivel privado. Bueno, con respecto a esto que usted nos dice, se puede ver que hay una gran cantidad de jóvenes que están viniendo de Argentina hacia Israel. ¿Cuál es la causa por la cual los jóvenes eligen cambiar de país? Bueno, por un lado yo entiendo que es la admiración de un país que se ha transformado en un país desarrollado. Israel hoy es un país que tiene un ingreso per cápita que supera los 40 mil dólares, que es un número muy importante, mayor al de varios países europeos, y eso obviamente es una atracción para gente que huye de dificultades que muchas veces nuestros países tienen. Por otro lado entiendo que muchos pertenecen a la colectividad judía y que hay lazos culturales internos. Yo a la colectividad judía la conozco hace muchos años, la he conocido más desde esta posición, pero no pertenezco a ella, yo no pertenezco a la colectividad judía. Pero sí veo que hay una vocación de progreso que los lleva a eso y bueno, ese es positivo. Por supuesto nosotros quisiéramos que muchos vuelvan a Argentina y que puedan traer esas experiencias, las que puedan haber hecho aquí en este que es un país con tantas realizaciones en medio de tantas dificultades. Bueno, entonces podríamos afirmar que tanto con este gobierno o con la posibilidad de que haya otro gobierno por venir, la relación entre Israel y Argentina se mantiene firme. Sí, absolutamente y va a seguir firme. Porque el lazo, el vínculo Israel-Argentina no es un deseo de un gobierno en particular de fomentarlo o no, sino que es el resultado del hecho de, le vuelvo a repetir, de la importancia de la colectividad judía en la Argentina, que es cualitativa y cuantitativamente es muy importante la sexta o séptima más grande del mundo, pero cualitativamente es muy significante porque pertenecen a esa colectividad gente muy destacada en todos los órdenes de la vida, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito periodístico, en el ámbito de las letras, en el ámbito de la política, en el ámbito empresario, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la medicina, prácticamente en todos, en todas las áreas del quehacer humano. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes.